What's up everybody, hate el video Toma, toma, una decisión Da click, da click en mi corazón Siempre que hablamos es para que nos escuchen, ¿cierto? Aquí están tres consejos para que te escuchen Frases cortas Empieza recortando las frases Ya que cuando se alargan mucho se pierde el énfasis Y puede pasar que nuestro mensaje se convierte en algo muy lineal y monótono Elevar un poco el tono Si eres de las personas que habla bajito debes subirlo un poco para que se te oiga mejor Enfatizar al final de las frases Esto es algo que utilizan muchos de los grandes oradores Para mandar mensajes a la gente y que la gente no se aburra Espero les haya gustado y que les ayude Yo soy Benji, suscríbete, comparte y comenta Nos vemos hasta luego y see you Toma, toma, una decisión Nosotros corrimos pero no nos cobró nada Cuando íbamos allá no estábamos en condiciones de entrar al festival ni nada o esa cosa Así que Zero, no sé qué madres, madres de Spacero La chingada de Spacero Voy a poner un pequeño pedazo también de la canción Mientras la escucho que va a ser el curu El curu